Hola que tal de nuevo amigos de Andrisis, soy Francisco Ruiz una vez más y como veis ya estoy aquí en esta ocasión con el Xiaomi Mi4C el cual hoy les voy a enseñar el sencillo proceso de roteo del terminal como veis si nos vamos a la aplicación Tools donde se encuentra Security vamos a ver que si le damos a permisos la ROM que viene por defecto, una ROM china no tiene permisos ROT para conseguir permisos ROT vamos a instalar una ROM directamente de Xiaomi y desde el propio Recovery de Xiaomi con esta ROM que vamos a instalar, aparte de quitar todas esas aplicaciones que vienen de origen chino vamos a rotear el terminal, en otro post siguiente os voy a enseñar a instalar el TouchWin Recovery Project y también a instalar una ROM multi europea la cual nos va a habilitar todo en español como veis aquí la mayoría de los menús y funciones están en inglés con la ROM siguiente después de este vídeo os voy a enseñar a instalar el TouchWin Recovery Project y instalar la ROM multi europea que nos lo va a poner todo en español aparte de hacer una limpieza total del terminal y todo ello sin borrar ninguna aplicación bien, en la descripción del vídeo vais a encontrar todo lo necesario para realizar el proceso de actualización o derroteo de este terminal con una ROM, Xiaomi, una ROM que no va a perder la garantía del terminal bien, como os digo lo vais a encontrar todo en la descripción del vídeo o clicando aquí arriba en la idea de información que os va a llevar al post escrito en Android 6 donde vais a encontrar todo bien, nos vamos a ir al explorador de archivos que en este caso yo siempre uso el Seville Explorer y si me voy a la carpeta doblada vamos a ver como aquí tengo la ROM MI4C 510 8 etc vamos a ponerlo a ver en detalles y como veis es la MI4C 510 8 etc 510 510 esta es la ROM que vamos a utilizar para rotear el terminal y una vez roteado en otro vídeo os voy a enseñar como instalar desde esa ROM el Tiangui Recovery Project, TWRP Recovery y una ROM que va a habilitarnos el español y también está roteada bien, vamos al lío lo primero va a ser irnos a la carpeta tools y buscamos la aplicación Updater una vez entremos en Updater va a buscar actualizaciones y como veis no encuentra actualizaciones le damos aquí arriba los tres puntitos y vamos a seleccionar la opción que pone Choose Update Package le damos y se nos va a abrir el explorador de archivos donde nos vamos a tener que ir lógicamente a la carpeta download que es donde tenemos la ROM y vamos a clicar en la ROM MI4C que antes os he especificado ahora simplemente vamos a esperar a que el terminal se reinicie en el My Recovery y el solito instale la ROM ya os digo que no va a borrar ni datos ni aplicaciones que tengamos instaladas aplicaciones propias va a instalar la nueva ROM y se va a cargar aplicaciones chinas que tengamos aquí seguro vamos a esperar a que se reinicie se acaba de reiniciar con el logo de Mi y ahora se tendría que reiniciar en el propio Recovery donde va a empezar el proceso de Updating ya os digo que este proceso es una simple actualización y no va a borrar ninguna aplicación ni datos de nuestro terminal como veis sigue el proceso de flasheo de la ROM llevamos un par de minutitos más o menos aproximadamente voy cortando el vídeo para que no se haga tan largo y llegamos por el 30% yo calculo que va a tardar aproximadamente unos 5 minutos en flashearse después tener en cuenta que el reinicio también tomará un tiempo ya que tendrá que habilitar todas las aplicaciones que teníamos instaladas de momento veis que el proceso continúa voy haciendo cortes y voy conectando de nuevo tal y como vaya avanzando el proceso como veis aquí seguimos con el flasheo de esta ROM propia de Xiaomi la cual va a rotear el Xiaomi Mi 4C y como veis ya hemos pasado del ecuador llevamos unos 3 minutos y ya vamos por el 60% lo dicho más o menos va a tardar unos 5 minutitos en flashear la ROM y veremos a ver cuánto es el tiempo total una vez reiniciado el terminal donde vamos a seguir con este tutorial y donde os voy a explicar cómo acabar de habilitar los permisos ROT la parte final del flasheo de la ROM ha sido bastante rápido supongo que habrá ido todo bien ya sabéis que yo normalmente no pruebo las cosas antes de hacerlas pero las hago en directo con todos vosotros para que cualquier problema que pueda surgir pues lo vayamos solventando tal y como podría suceder a vosotros ahora estamos en el proceso de reinicio del terminal el cual como os he dicho al principio seguramente pues pueda demorarse un poquito ya que como veis ya está iniciando la ROM tiene que acabar de agarrar el sistema y de acabar de instalar las aplicaciones que teníamos como veis aquí la barra de progreso que sale abajo espero que no tarde demasiado de todas maneras si veo que se demora mucho voy a ir haciendo cortes pero como os digo lo hacemos en tiempo real para que cualquier cosita que pueda salir lo podamos ver juntos y lo podamos solucionar para mí sería mucho más fácil haberlo instalado todo antes solventar los problemas y simplemente explicarles que todo va como la seda pero yo prefiero hacerlo así y que todos vosotros podéis ver lo que puede suceder y si sucede algo, si tiene solución, cómo se soluciona, etc. ya está llegando al final la barra de progreso normalmente cuando falta poquito es cuando más tarda cuando se quede, pues suele quedar aquí enganchado un ratito pero bueno vamos a esperar un tiempecito y bueno, vamos a conectar de nuevo cuando el terminal ya esté prácticamente reiniciándose llevamos en torno a los 7 minutos desde que comencemos el flaseo de la ROM y como podéis comprobar la parte final donde la barrita está llegando casi al final es la parte más lenta como os digo no os preocupéis dejar que el terminal se reinicie por sí solo y no debería de haber ningún problema ya os digo, yo estoy cortando el vídeo voy enganchando para explicaros todo el proceso para que el vídeo no se haga tan largo ya estamos casi llegando al final calculo que el tiempo total desde que hemos empezado a flasear hasta que termine va a rondar entre los 8-9 minutos como veis ya queda muy poquito y es normal es normal que tarde este tiempo ya que como os digo la ROM se está flaseando al sistema está reescribiendo todo el sistema no vamos a perder las aplicaciones ni datos lo vuelvo a repetir y por eso tarda un poquito más de la cuenta ya que si hubiéramos hecho un WIP completo hubiéramos restaurado de fábrica y después hubiéramos instalado la ROM sería un proceso algo más rápido tampoco demasiado más rápido pero bueno lo he dicho vuelvo a conectar cuando ya se esté iniciando va a tardar más o menos 8-9 minutos puedo calcular yo y seguimos con el proceso de roteo de este Xiaomi Mi4C bien ya se ha reiniciado el terminal nada más hacer el último corte ya se ha reiniciado vamos a meter el pin un momentito como veis ya lo tengo aquí se ha reiniciado si nos vamos a los ajustes del sistema ahora va un poquito lento pero es normal se acaba de instalar el sistema si nos vamos a ajustes del sistema acerca del teléfono tened en cuenta que todo esto de que ahora vaya más lento lagueado es normal en cuanto pase un ratito todo irá a la perfección veis que es el Mi4C y si nos vamos a informar del sistema veis como tenemos MiV7 y ahora está descargando una actualización nueva ves como lo vemos aquí está descargando una actualización nueva que vamos a pasar de ella esto es normal que salga que se han detenido inesperadamente todo esto es normal acabamos de instalar una nueva ROM vamos a irnos a los ajustes todo esto hay que dejarlo que es normal vamos a irnos a los ajustes y nos vamos a adicionar settings donde pone lenguaje y métodos de entrada donde pone lenguaje el español ya no tenemos y tenemos solo inglés y chino este es el primer paso ya lo digo para rotear el terminal lógicamente seleccionaríamos el inglés y ahora simplemente para acceder al ROT vamos a irnos a cualquier aplicación que enedite ROT por ejemplo el ESFIL Explorer vamos a esperar que se abra vamos a abrir la barra lateral y donde pone ROT Explorer lo vamos a habilitar y como veis no nos deja esto es normal porque antes tenemos que irnos a la aplicación de seguridad que la tenemos aquí e irnos a permisiones y donde pone ROT access habilitar el acceso ROT para ESFIL Explorer le damos al siguiente paso esperamos a que el contador llegue a cero y volvemos a dar siguiente paso así todos los permisos que nos pida y ya tendremos los permisos ROT habilitados también si queréis os podéis descargar la aplicación SuperSuite de DisplayStore para que sea ella la que conceda los permisos y gestione los permisos yo por defecto lo voy a dejar así que los gestione la aplicación original o sea la aplicación seguridad y si ahora nos vamos y volvemos a darle a ROT Explorer como veis ya tenemos permisos ROT lo dicho esta ROM se nos va a quedar en inglés y os recomiendo que sigáis el paso siguiente o sea el nuevo vídeo que voy a presentar os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo enlazando al tutorial con el cual vamos a instalar el T&W Recovery o sea el TWRP Recovery y vamos a instalar una ROM multi europea con el cual se nos va a poner todo el terminal va a traer incluido el idioma español y y y y y y y y